Acompañado por otros asambleístas, Millán reveló parte de la información que maneja. Tenemos la información de que el gobierno está desplegando un plan que han llamado Centurión, en el cual, junto con organismos de seguridad del Estado, pretenden montar ollas indicando que hay planes subversivos asociados a nuestra convocatoria el 16 de noviembre. Esos intentos, una vez más, de amedrentar a la gente, de buscar mecanismos para evitar que el liderazgo político siga activo y procurando la movilización del país, no nos van a detener. Agregó que se quieren utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos informaciones de las fuerzas policiales que son instrumentos del régimen para reprimir y para sostener un gobierno que no está sustentado en lo que establece la Constitución venezolana, que es el voto de los venezolanos. Millán solicitó a la comunidad internacional mantenerse alerta ante esta pretensión, mientras no descartó que se involucren falsamente a diputados y a otros dirigentes. Lo han hecho los diputados, está el caso del último diputado y gobernador que se le ha llenado la inmunidad parlamentaria, Juan Pablo Guanipas, quien sigue en pie de lucha y así cada uno de nosotros. A nosotros no nos van a detener, nosotros vamos a seguir luchando y estas ollas que son práctica común del régimen no van a evitar que las acciones de la oposición y de la lucha del pueblo venezolano... Pese a todo esto, el legislador reiteró la convocatoria para el próximo 16 de noviembre, por lo que exhortó a la población a acompañarnos en las calles. Desde Caracas, para EBTV, Betania Pérez Álvarez.